qué tal amigos de del cremas hoy estamos aquí en las instalaciones de cuapa conferencia de prensa de miguel herrera previo a viajar para enfrentar a morelia el día de mañana la verdad es que la carga de trabajo ha sido intensa y fuerte para la exigencia de resultados el equipo más fuerte para lo buscamos pero afortunadamente pasa de contracturas fuertes y con reposo y afortunadamente la fecha FIFA nos dará la posibilidad de recuperar ya el plantel para el siguiente partido de liga no, Oribe no está listo, no está contemplado para sacar una fuerte contractura y bueno por eso es que no va a la sección para 10, 15 días para recuperarse al 100% lo mismo que Pablo Aguilar y lo mismo que Ibarra normalmente no son ni desgarros que solamente te llevan un mes contracturas muy fuertes que salen en los estudios que se le hizo pues afortunadamente ahí podemos decir que no llegaron a lesionarse más rápido y poder contar con ellos la verdad es que hoy probamos un equipo estoy convencido de algunos jugadores tengo que hablar con otros porque como tú dices tres cambios es después de un partido muy bueno seguramente tiene que cambiar a la mano y el esquema pero tenemos 25 jugadores y los 25 jugadores pueden actuar descartados esos tres y por supuesto Mateus que sigue su recuperación que cada día va mejor pero todavía tendrá una semana más para recuperarse al 100% y bueno más o menos otros 10 días por la fecha de iva y bueno pues echaremos manos a los chavos los chavos están ahí, Lainez, Marín que también le tocará viajar el Güero que lo viene haciendo bastante bien entonces echaremos manos de la gente que estuvo en la banca que es los chavos que pueden sufrir a gente importante Pedro que ha venido trabajando muy bien y cada día se va acercando más a lo que se está publicando al ritmo y a terminar su oportunidad y seguirá teniendo con la cantidad de extranjeros o no estaba en la banca y era solución y pensamos en él y entró a solucionar el partido a darnos ese empate entonces me parece que estando ya considerando los 18 Lainez, Álvarez, Vargas para el próximo partido a lo mejor Marín están considerados a pesar de la cantidad de extranjeros que tenemos están considerados en nuestra cabeza y es la gente que queremos que siga trabajando para apretar a los demás a ellos no les tiene que importar cuántos extranjeros hay que actúen como lo hizo luego y finalmente tenemos oportunidades yo he dicho yo cuando ya armé un equipo hoy tengo 25 futbolistas tenemos que cuidar una regla que obviamente me obliga nada más se va a llevar nueve no nacidos en México bueno, la verdad es que estar atentos tratar de no hacer jugadas que obviamente caigan en la situación del área que caigan en el argumento de que la vida de los jugadores de Marcajón que como lo dije en la conferencia de prensa el último carrer que no la haga es penal o sea, no hay que estar en controversia ni nada ni ver los judías de la penal se lo dije sin haber visto el video entonces estar atentos a eso tratar de no cometer fouls dentro del área hacer más pacientes dentro del área cuando la fuerza la tiene el rival y lo de las funciones que hemos hablado tratar de cuando tengamos una amarilla tratar de saber jugar con esa amarilla pero no es que se mire la verdad es que es cosa de prensa creo que es un árbitro con mucha paz árbitro mundialista considerado uno de los mejores árbitros en su mundial sin duda alguna pues obviamente habrá trabajo pero también es un trabajo que también va a ser a gran plazo ya no la reemplaza por otro caso es muy difícil ya llegue y luego lo cambie todo obviamente déjenlo trabajar dejémoslo actuar trataremos de nosotros darle todo el apoyo a él y por supuesto a todos los gremiados de los árbitros para que cada día de la semana sea mejor para todos bastante bien va mucho más rápido de lo que nos pensamos bastante, bastante bien como tú lo has dicho en el primer verso del torneo llevar prácticamente la mitad de los puntos que te dan la cantidad de esos de los 26 puntos calificas nos da una licencia de que vamos bien de que podamos mejorar también también está muy bien de poder capturar en los siguientes dos tercios ¿cómo nos gusta tanto eso? tanto el porcentaje a mí me encanta el equipo que tiene que hacer respuesta que enfrentamos un equipo más fuerte y tan solido con un gran papel que no se diga que lo contactó a tuyo que no se habrá vencido al final porque en las escritas nos completamos entonces la verdad que me gusta me gusta esa actitud esa determinación del equipo y el volumen de juego pues yo no puedo decir que me encanta pero quiero que sea más y que sea más y cuando a lo mejor yo diga ya está al 100 y me sorprendan que estamos haciendo un mejor juego y cuando todos estamos al 100 estamos muy bien y queremos llegar a la excelencia no nos ha dado el tiempo de darnos este acercamiento en su momento es platicar es intercambiar algunas ideas por supuesto para ayudar a los jugadores a que cuando jueguen con una tarjeta amarilla como sepamos jugar con esa tarjeta amarilla que recibamos erradicar en nuestra parte por supuesto los reclamos jugadas que no no están en el contexto de ganarse amarillas las demás por supuesto pero es acercamiento nada más cuando se dé y cuando se pueda lo vamos a intentar y nosotros tratar de lograr hacer es obviamente que también sepan ellos que nosotros estamos en la mejor disposición de poder ayudar en lo que se pueda que los arbitrages cada día sean mejores y que nosotros nos comportemos cada vez mejores con ellos no pasa como obsesión yo creo que las obsesiones son más alturas pero no lo descartamos porque al fin de cuentas como siempre dije es la posibilidad de siempre cerrar en tu casa la posibilidad de sumar una gran cantidad de puntos que te lleven a estar peleando la parte de arriba que nunca tengas ningún problema de estar metido en parte de los actuales entonces no es obsesión en primer lugar se da por el hecho de trabajar bien y de sumar la cantidad de puntos que tú quieras sumar nosotros queremos sumar arriba de 30 puntos pues estando arriba de 30 puntos seguramente estarás en el futuro de su particular lo hemos desificado no hemos trabajado de más pero cuando la exigencia en un equipo y te da para pelear dos torneos pues tienes que ir a pelear y darle a los jóvenes y estarlos rotando todos en los dos torneos para que puedan descansar los entrenamientos los hacemos bastante ligeros hacemos más la activación y la fuerza que necesita tener el jugador para poder estar listo entrenamientos largos y ligeriosos porque tanto alcanzan muscularmente como mentalmente entonces vamos en ese proceso nosotros tenemos la idea de que el equipo tenga un plan de trabajo que nos dé fuerza acá tenemos una idea muy significativa en fortalecer a los jugadores para tratar de evitar esas lesiones prevenir antes de llegar y hemos trabajado en eso pero obviamente al equipo le faltaba mucha prevención de esa parte tenía muy mermado en lesiones del torneo pasado entonces tenemos que tratar de trabajar primero trabajamos en la recuperación al 100% y ahora trabajar en la fuerza para que prevengamos esas lesiones Oribe es el que más minutos tuvo el torneo pasado en este equipo que sigue teniendo concentraciones de selección entonces tenemos que trabajar mucho en él en esa recuperación tanto Pablo como Pablo venía de prácticamente no estar parado de hacer trabajos en que el mental no te ayuda porque trabajas con el equipo pero no tienes participación y ahora que lo hemos puesto a que agarre otra vez ritmo de partido y que va en una alza bastante buena lo mismo que venía Ibarra Ibarra tiene una musculatura muy grande en las piernas tiene unos musculos bastante fuertes entonces tenemos que fortalecer mucho su parte media para que esas partes no sufran en esas distinciones en ese proceso vamos de repente entre compensar su dolor al principio para integrarlo al trabajo le cargas un poquito más a una pierna a otra entonces estamos tratando de compensarlos a todos vamos en un buen proceso afortunadamente no hay desgarros eso nos llevaría a trazar todo esto simplemente las contracturas que podemos ir trabajando en su estado de fuerza en su parte media del cuerpo para fortalecer toda esa parte y tratar de que no vengan estas contracturas y también nos llevamos con el otro compañero la dosificación de esto de tener todo un equipo listo para cualquier partido así vamos a a Reynosa a un a una partido allá obviamente trataremos de ser muy diversificados como lo hicimos con el partido son un poquito de compromiso establecidos antes de tiempo y de saber que con todo esto era mejor descansar pero le haremos como hicimos cuando fuimos al partido de Mociela vamos a dar un beneficio nos hicimos dos equipos anteriores y vamos a tratar de darle un poquito de cariño a la gente con sus jugadores que quieren ver que estén disponibles para llevar las cosas no se olviden de visitar el canal del crema soy ahí encontrarán toda la información del club américa no se olviden no se olviden